La historia del litigio del estadio Nou Camp ha estado llena de omisiones y errores por parte de la autoridad, así como por una falta de ética por parte de Roberto Sermeño, quien pretende adueñarse del inmueble. Por ende, las partes tienen intereses en pugna, lo cual puede perjudicar grandemente al Club León y a la ciudad misma. Todo comenzó en el año de 1999, cuando Valente Aguirre decidió venderle la franquicia de León a Roberto Sermeño Vargas. En ese sentido, desde el torneo invierno 1999, el empresario se hizo cargo del equipo León, aunque poco después argumentó no tener dinero suficiente, por lo que trató de llegar a un acuerdo con el gobierno municipal. En las negociaciones con el ayuntamiento, presidido en ese entonces por el exalcalde Jorge Carlos Obregón Serrano, se creó un fideicomiso en el año 2000, en el cual se estipulaba que Roberto Sermeño Vargas podría utilizar 10.000 metros cuadrados del terreno aledaño al estadio para explotarlo comercialmente y administraría el inmueble por 10 años, el cual pasaría a manos del municipio a partir del 2010. Para el año 2005, Roberto Sermeño fue mandado a prisión por evadir impuestos y en el año 2007, el ayuntamiento presidido en ese entonces por el exalcalde Vicente Guerrero Reynoso decidió extinguir el fideicomiso, haciéndolo por tanto antes de la fecha prevista para que el estadio regresara a manos del municipio. Al año siguiente, el ayuntamiento escrituró el inmueble como de su propiedad. Roberto Sermeño Vargas salió de prisión en el año 2011, mismo en el que decidió demandar. En esta ocasión no lo hizo directamente, sino que utilizó a su hijo Roberto Sermeño Reyes y a Héctor González para demandarle al municipio la propiedad del estadio No Camp, así como 60.000 m2 de terreno aledaño, lo que incluye el estacionamiento y el lugar donde se construye el museo de piel y calzado. Después de tres años de litigio, el juzgado tercero de distrito falló a favor de Roberto Sermeño, por lo que el municipio debía de regresarle el inmueble y los terrenos. El ayuntamiento, presidido por la exalcaldesa Bárbara Botello, decidió apelar esta decisión, argumentando que el estadio pertenece a los leoneses. El primer tribunal unitario en materia administrativa fue el encargado de conocer el caso y apenas el pasado 31 de agosto ratificó el fallo de primera instancia. Al municipio ya solo le queda el recurso de amparo, por lo que se espera que este lunes lo ingresen. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.